El Instituto Conci Carpinela, a través de su servicio de urología, brinda una atención integral a todos los pacientes con patologías del aparato urinario, destacando la atención especializada y el abordaje interdisciplinario que favorece el tratamiento de estas patologías. Los tratamientos tienen dos grandes vertientes. Una es la quirúrgica, es decir, a veces es necesario recurrir a cirugías que no son tan complejas, no son tan invasivas, a veces con el implante de un pequeño dispositivo que lleva media hora y es una cirugía ambulatoria, uno logra corregir la incontinencia de orina, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, como muy importante, son los procedimientos de rehabilitación perineal, es decir, son métodos no invasivos en base a reeducaciones miccionales, en base a rehabilitación con electroestimulación, es decir, son movimientos activos y pasivos que la licenciada le va explicando y realizando en periodos de tiempo que no son tan largos, ¿no es cierto? Habitualmente en dos o tres meses estamos logrando resultados muy buenos en lo que hace la rehabilitación del piso pélvico y si eventualmente se requiere alguna cirugía, la rehabilitación es un método complementario excluyente, que debe existir siempre. El servicio de urología de Conci y Carminela se ocupa de la detección temprana, tratamiento y prevención de patologías urinarias. El abordaje interdisciplinario de las patologías, sumado a la rehabilitación kinesiológica, aumenta las posibilidades de recuperación. Vemos cuál es el diagnóstico, el tratamiento, etc. Realmente la visión es muy integral en el abordaje del piso pélvico. Es muy efectivo y realmente el paciente siempre, por lo general, se sorprende al vernos a los dos en la consulta, pero es muy efectivo. Los chicos vienen fascinados al consultorio, trabajan con dibujitos, con estos aparatos que no son invasivos, como decía, más o menos una o dos veces a la semana. Durante dos meses, como decía el doctor, se logran resultados excelentes. Todo depende si, bueno, si es un niño, se le hace a lo mejor un estudio muy simple, una flujometría con electromiografía. En función de eso se hace o electroestimulación del tibial posterior o biofeedback, hábitos evacuatorios correctos, posturas. El servicio de urología de Conci Carpinela trata diversas patologías, entre ellas, disfunción del suelo pélvico, que incluye principalmente la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal y el prolapso uterino, que afecta al menos a un tercio de las mujeres adultas. Más o menos un 40% de las mujeres a lo largo de la vida, en algún momento de su vida, pierden orina, ya sea después de haber tenido hijos, en el posparto, en la menopausia. Entonces realmente abarca una gama muy grande de porcentaje en la comunidad. Y bueno, nosotros lo que insistimos muchísimo es en la prevención, tendría que haber programas de prevención preparto y si no lo hubieron, bueno, en el posparto, si al mes, mes y medio, la paciente comienza, pasa así, muchas pacientitas vienen al consultorio, empiezan a hacer su gimnasia o su actividad física y empiezan a perder pis, al impacto, al esfuerzo, una incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia. Y bueno, ese es el momento de empezar a trabajar el piso pélvico, a reforzarlo. Esto puede derivar a lo largo de mucho tiempo en otras cosas que a lo mejor son más complicadas de tratar. La prevención, siempre insistimos en lo que es piso pélvico, es fundamental. Cualquier cosa estamos dispuestos a evacuar dudas, a ayudar y bueno, en la prevención siempre hacemos mucho hincapié. Ya volvemos con Salud Más Deportes.